Renuncia Armando Ríos Piter a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla para destrabar el conflicto. Además, lo de hoy, día frío y con lluvias en Puebla, temperatura mínima de 3 grados y máxima de 18. Enfrentamientos entre bandas criminales genera aumento en las ejecuciones en el estado, comenta el gobernador Barbosa. Encuentra el Auditor Superior del Congreso desde qué computadora del gobierno instruyeron a las dependencias para no entregar documentos. Esto para evitar las revisiones legales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es en este momento de 17 grados. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este martes. Primer día laboral de una semana corta y ya estamos aquí para llevarle lo más importante en lo de hoy, lo que ha sucedido y sin duda hay información en este momento. El presidente de la República el día de hoy defendió a Hugo López-Gatell y dijo que no es responsable de las muertes y dijo que Hugo somos todos. Así lo dijo el presidente López Obrador esta mañana. No, hombre, defiende con pasión a sus colaboradores. Y por su parte, en el caso de la ivermectrina, que es un medicamento que el gobierno de la Ciudad de México aplicó a más de 200 mil personas y en algunos casos fue para hacer un estudio. Bueno, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que no, que se trata solamente de mentiras. Y ahí está, ahí está el tema, sin duda que está calando grueso en lo político. Por lo pronto, todos del gabinete, desde el presidente hacia abajo, salen a la defensa de la jefa de gobierno de la capital de la República y seguramente Claudia Schreinbaum se perfila para ser la consentida, la candidata del presidente para el 2024. En fin, temas, temas que se están dando. Le comento además que el día de hoy, gracias a todos los amigos que están sintonizándose, sintonizándonos aquí en la Ciudad de Puebla y la zona metropolitana en la 1280, la XG. También llegamos a Ciudad Cerdán y toda esta amplia región del estado a través de la Qué Buena en el 93.5, en la Sierra Norte de la entidad poblana, Radio Jicotepec 92.7 y también en el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos muchas gracias. Y le comento además que el día de, estamos en nuestra plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter como LDH Noticias. Al igual que nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Y hoy, hoy quizás es un día muy típico del invierno. Bueno, quizás el más, pero quien sabe de ello y nos habla y siempre nos orienta, es la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPRE de la UAP. Lluvia Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada hoy. Muy bien, buenas tardes a todos. Lluvia Sofía, ¿qué te pareció este martes, este martes de enero, en términos de clima? Bueno, pues sí, es bastante frío. Esto es debido a una masa de aire frío que impulsó a un sistema frontal. Todavía va a continuar afectando en los próximos días. Entonces, bueno, todavía estamos con la llegada de los frentes fríos y son los que están generando estas condiciones. Ayer llovió un poquito en la tarde. Hoy, hoy también podría llover. Sí, todavía está parado. Hoy estamos esperando algunas precipitaciones, sobre todo tarde, noche. Entonces, pues hay que estar prevenidos. ¿Dónde está siendo más frío, Lluvia Sofía? ¿Cuáles son las temperaturas que están registrando ustedes? Nosotros ahorita no tenemos estaciones, pero de acuerdo a los modelos, pues las zonas más frías son las cercanas a los volcanes y en los valles centrales. Ahí es todo el corredor de Libres Oriental. Es donde se están registrando las temperaturas más bajas, donde la probabilidad de heladas es más alta. Y bueno, pues ahí es donde desciende más el termómetro. ¿Para la Sierra Norte del Estado? Ahí también, pero bueno, depende de la zona, porque hay zonas donde, bueno, por sus comisiones orográficas, la temperatura no es tan baja. Sin embargo, bueno, sí, ahorita estamos esperando mínimas, incluso por abajo de los 5 grados centígrados en esa zona. Entonces, pues serán días fríos todavía. Esto, digamos, por allá, por la zona de Huautzinango, Jicotepec. Sí, así es. Son las zonas donde normalmente baja la temperatura y bueno, también son zonas de niebla. Entonces, ahí aparte de las bajas temperaturas, tenemos lloviznas y bancos de niebla, que eso hacen que pues la sensación térmica sea aún más baja. ¿Y para el sur del estado, por ejemplo, Izúcar de Matamoros? Bueno, ahí estamos esperando algunas precipitaciones. El termómetro ahí no desciende como aquí en la capital o como en las zonas montañosas. Pero bueno, comparado a los valores que se tienen en el mes de mayo, abril, que son máximas superiores a los 30 grados centígrados, pues ahorita sí hay una disminución, hay valores de 26, 27 grados centígrados, que bueno, para nosotros que estamos acostumbrados a temperaturas más bajas, pues no genera problema, pero para ellos pues sí sienten este cambio. Sí, sí, sí. Oye, finalmente yo te pregunto, en el caso de la ciudad de Puebla, las temperaturas y hasta qué días se estima que esta onda polar continúe sobre el territorio poblano? Bueno, mañana estamos esperando un ligero incremento en la temperatura, pero nuevamente el día jueves y viernes esperamos ambiente frío. Ambiente frío. Y las temperaturas están oscilando, digamos, de los 4, 5 grados a los, ¿qué será? A los 20, 21. Hoy no vamos a llegar a 21. No, hoy no, difícilmente llegaremos a esa temperatura, puesto que las condiciones sí son de mucho frío. Pero bueno, pues 19, 20 grados, esperemos y alcanzarlo. Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, siempre un gusto saludarte y tu información valiosa. Muchísimas gracias. Excelente tarde a todos. Buena tarde también para ti. Muchas gracias. Pues ahí está este día, es un día quizá uno de los más fríos que se haya sentido en este invierno. Vamos con mi compañero Silvino Coate, que tiene información porque ha aumentado el número de casos de ejecuciones, gente que se encuentra en basureros, embolsados, encajuelados, y en lo que va del mes son más de 40 casos que se han encontrado en el estado de Puebla. Nunca había estado el inicio de un año tan violento como este 2022. Mi compañero Silvino Coate estuvo hoy en la conferencia de prensa del gobernador Barbosa, y él le explica cómo ve el gobierno de estado esta situación. Silvino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues informarte que ante el incremento de cuerpos embolsados alquilados en vida en diferentes puntos de tabla, el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que esto podría estar ocurriendo debido a un enfrentamiento entre bandas criminales. Barroso Huerta dijo que la última conclusión de poder, de esta razón por la que ha incrementado los casos, pues se debe dar una vez que se haya concluido toda una investigación. Sin embargo, considera que es una rivalidad entre bandas criminales que podrían ser de la entidad poblana. Ante la situación, dijo que este martes 8 de febrero convocará una reunión con autoridades municipales para tener una mejor coordinación en el combate del crimen organizado. Eso nos trata de lo que mencionó el gobernador. Pero sí, se trata de una, evidentemente, puede verse que es confrontación entre bandas criminales. Por eso nos toca a todos. Y es lo que yo estoy planteando y voy a seguir planteando. Una mesa de coordinación mucho más eficaz y la voy a convocar hoy mismo. Porque sí es alarmante el número de asesinatos que hubo el fin de semana. Así mismo dijo que este es un asunto que involucra a todos los que están en un puesto de gobierno. Y también cabe recordar que, como bien lo mencionaste, en esos últimos días, pues fueron encontrados muchos cuerpos, incluyendo, pues, el fin de semana fueron tres cuerpos aportados que más adelante hablaremos de ello, Fernando. Bueno, así es que entonces hoy una reunión precisamente para hablar de este tema con las autoridades de seguridad. de los municipios. Se busca incluir tanto las autoridades del municipio, al igual que las autoridades limítrofes contra la escala, para ver qué asuntos y qué nuevas estrategias se estarían abordando para combatir este asunto, Fernando. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo este tema. Y el gobernador, que conoce del asunto, habla de que hay bandas criminales las que están peleando la plaza, yo creo. ¿No? ¿O tienen conflictos, enfrentamientos? No veo yo otra razón para que estén llegando a estos extremos. El gobernador también consideró que proceder a un enfrentamiento de bandas no específico cuál es su última conclusión. Únicamente señala que sería la Fiscalía General de la Generalitat de Torla. Quiero que termine, que es la última palabra, de cuál es este motivo por el que están ocurriendo estas situaciones. Que recordemos, como bien lo mencionaste, desde que inició el año, pues ha sido una serie de acontecimientos desconcertantes para la ciudadanía poblana, Fernando. Bien, gracias, Silvino. Y un ejemplo de ello, vamos a San Martín Texmerucan con mi compañera Carolina Galindo. Porque, Caro, encuentran otro cuerpo allá en San Juan, Tusco. Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Como bien lo destaca, mañana de terror, la que se vivió el día de hoy en Texmerucan, donde campesinos que se dirigían a sus tierras de labor localizaron en un terreno baldío que se ubica en las antiguas granjas de la empresa agrícola Bachoco. Encontraron un cuerpo de un hombre. De acuerdo a los primeros reportes, presenta huellas de violencia, lo que generó la movilización de los elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona hasta el arribo de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a los primeros reportes que también tenemos, las primeras versiones señalan que el cuerpo de este hombre habría sido arrojado y traído hasta San Martín Texmerucan, donde finalmente lo abandonaron. Esa sería la razón, entonces. Pues vamos a estar muy pendientes, Caro. Si Puebla se está volviendo un lugar donde vienen a tirar cuerpos que masacran en otras entidades, somos un Estado que colinda con otras siete entidades de la República, podría ser. Pero por lo pronto lo encontraron en Tuxco, que es Junta Auxiliar de San Martín Texmerucan. Es correcto, a un costado exactamente de la carretera que conduce hacia San Salvador el Verde. Caro, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Y regresamos con mi compañero Silvino Cuate, porque la Secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio habló de este tema de la violencia que también se está reflejando en la capital. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Conselo Cruz, dio a conocer que tendrá una reunión con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, esto por el recorte del riesgo de tres cuerpos embolsados. Comentó que la dependencia de su cargo tiene injerencia una vez que son reportados los casos, pero posiblemente es la Fiscalía quien hace los levantamientos y también las averiguaciones correspondientes. señaló que la finalidad de esta reunión es atender este tipo de situaciones que de manera conjunta se han presentado en diferentes municipios. En el problema, la Secretaría informó que los policías que fueron encontrados ebrios señaló que estaban fuera de servicio y habían concluido su jornada. Sin embargo, pues se les va a hacer una sanción. Bueno, pues ahí está. Está en lo mismo, ¿no? Está todo el mundo preocupado por esto que está sucediendo, este clima de violencia que se está desatando y que aquí en la capital poblana, en Juntas Auxiliares, se han encontrado varios cuerpos y en colonias populares de distintos rumbos del Estado, en el sur y en el norte. Efectivamente, la Secretaría señaló que, pues, como tal, al gobierno municipal único que le corresponde, pues, dar acompañamiento una vez que se hace el hallazgo del cadáver. Posteriormente, pues, es la Fiscalía quien deba hacer las averiguaciones correspondientes. Y de esta forma, pues, entre las dos instituciones, pues, deben dar el acompañamiento y el resguardamiento de la seguridad de los poblados. ¿Verdad? Bien, gracias, Silvino. Buenas tardes. Cambiando de tema, vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos diga qué está pasando en la Auditoría Superior con el auditor, con sus funcionarios y con el pleito que trae con ciertas oficinas del gobierno del Estado. Aure, buenas tardes. Buenas tardes. Comentarles que la Auditoría Superior del Estado detectó la IP desde donde se ordenó, Fernando, auditorio, a 61 sujetos obligados pues a retrasar de manera intencional la presentación obligada de información, incurriendo así, pues, en el delito de obstrucción en materia de fiscalización. Como parte de las primeras investigaciones que se realizaron desde el área de tecnologías de información de la propia auditoría, pues, se rastreó que esta dirección pertenece a la razón social de Fernando del Villar. Y es que el auditor Francisco Romero Serrano confirmó que lo detectado será presentado como una de las pruebas iniciales ante las autoridades correspondientes para que se actúe en consecuencia. Y es que haciendo uso de sus redes sociales oficiales por la Auditoría Superior del Estado, precisó que se ubicó que la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables para dilatar los procesos de fiscalización referidos la semana pasada, pues, corresponde precisamente a una persona llamada Fernando del Villar. Y es que recordemos, Fernando, que fue el pasado 2 de febrero cuando Romero Serrano, pues, ya conocer que este tipo de conductas son consideradas como el delito de obstrucción en materia de fiscalización, por lo que en esta ocasión, pues, reitero que se procederá conforme a ley Fernando. Bueno, pues, ahí está el asunto, ¿no?, el auditor defendiéndose de lo que parece que son agresiones, pero siguen, siguen, incluso hay cambios al interior de la auditoría. Efectivamente, Fernando. Y, bueno, mencionar también como algo importante que sí se ha mencionado ya, ahora se reveló que son 61 sujetos obligados los que están incurriendo en esta situación, sin embargo, no se detalla, pues, en específico los nombres o, en este caso, la identidad de esos 61 sujetos obligados, Fernando. Y en ese sentido, como se están desarrollando las actividades dentro de la Auditoría Superior, que, como bien lo mencionas, pues, sigue teniendo ciertos cambios. Y conflictos, conflictos entre el auditor y funcionarios del gobierno estatal. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no?, porque al final de cuentas, tanto el auditor como los funcionarios sirven a un gobierno de Morena, de alguna manera, y ellos, bueno, él, totalmente militante de Morena, así es que algo está pasando ahí. Vamos a ver si no finalmente se cumple el hecho de que digan que ya se va Romero Serrano. Vamos a ver hasta dónde llega este conflicto. Gracias. Gracias. Y Alma Méndez tiene el tema de la renuncia de Ríos Piter a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla. Parece que con esto se destraba, aunque los juzgados estatales no reconocen la decisión de juzgados federales de regresarle el campus y todo el manejo a la Fundación Jenkins de la familia Jenkins, sino que es a la fundación que designó el Instituto para el Cuidado de la Beneficencia Privada. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a través de la auditoría de Deloitte. Pues comentarte que el rector de la Universidad de las Américas Pueblas, Armando Ríos Piter, dio a conocer hace unos minutos su renuncia al patronato legalmente reconocido por el Poder Judicial del Estado. Y bueno, para que no haya pretextos y se regrese a la normalidad, y bueno, pues justificó que el litigio que se vive podría llevarse años, ya que por un lado, a una de las partes le fue entregado el campus universitario con medidas para evitar a que se siguiera afectando el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, y la otra se le ha permitido la permanencia de las cuentas bancarias de la UDLA, por lo que ha mantenido el pago de las nóminas. Y bueno, mediante un video distribuido en sus redes sociales, Ríos Piter señaló que el conflicto seguirá, sin embargo, dijo que la comunidad puede regresar a las aulas una vez que ha avanzado con la resolución del Poder Judicial, donde se deben tomar las decisiones que pongan por encima a la UDLA. Esto es parte de lo que comenta en su video. He decidido presentar mi renuncia al patronato legalmente reconocido por el Poder Judicial para que no haya más pretextos y se regrese de inmediato a la normalidad que tanto hemos anhelado. Lo más importante es que nadie pueda poner excusas para regresar a clases presenciales. Seguiré atento y con la firme disposición, como lo hice desde el primer momento en que tomé protesta como rector, de que la transparencia y el diálogo ayuden a la UDLA. Comentarte, Fernando, en que de esa misma tesitura, cerca de 30 estudiantes de la Universidad de las Américas cumplen más de 7 días en el campamento en protesta que iniciaron para exigir la reanudación de sus clases de manera presencial, donde pernoctan en casas instaladas provisionalmente sobre el puente que da acceso a esta casa de estudios. Y bueno, los estudiantes foráneos han pedido al Senado de la República que emite un exhorto para que sea discutido en el pleno y asimismo se emita un exhorto al Poder Judicial del Estado de Puebla para restituir al patronato legítimo y poder acceder al campus. Y bueno, pues finalmente señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido al entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, que se iniciara una investigación del presunto lavado de dinero, ya que es de lo que acusa el gobernador Luz Miguel de Alboza al patronato de la ULA, encabezado por Margarita Jenkins de Landa. Sin embargo, dicha investigación ya se hizo y no existen delitos que persigan a la universidad. Pero eso es parte de lo que comentan los estudiantes. El gobernador pidió al entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que se realizará una investigación de presunto lavado de dinero, que es de lo que tanto habla el gobernador Barbosa. Y no existe, o sea, ya se hizo esta investigación del ex titular de la inteligencia financiera y no existen delitos que perseguiera la universidad, no existen delitos que perseguiera en contra del ex rector Luis Ernesto Derbez y no existen delitos que perseguiera en contra del patronato legítimo de la universidad. Bueno, pues ahí está, Ríos Piter ya se fue, ya nada más hay una rectora, pero tampoco este patronato al que renunció Ríos Piter la reconoce a ella como la rectora. Así es que por ello no está tan fácil destrabar este asunto, porque ella obedece a la Fundación Jenkins de la familia Jenkins. Así es que vamos a ver hasta dónde llega todo este tema, pero por lo pronto Ríos Piter, que finalmente tampoco nunca estuvo en Puebles Machos, yo creo que es un video que no sé si grabó adentro de la UDLA o desde la Ciudad de México, que es donde normalmente se mueve. Así es, Fernando, no se sabe precisamente dónde fue grabado este video, sin embargo, bueno, pues esto se acaba de subir hace escasos 30 minutos. Bien, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 19, 2.19. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta, con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde, con 21 minutos. Silvino Cuate, platícanos qué va a pasar con las nenis, que son poblanas, entre los 20 y los 50 años, la mayor parte, que se dedican a la venta de distintas cosas a través de redes sociales. Ha sido una forma de ampliar su ingreso, porque la situación está difícil. Muchas de ellas tienen un trabajo, pero aparte venden. Venden cosas como hace años se vendían cosas por catálogo. Ahora lo hacen por redes sociales. ¿Qué va a pasar con ellas? Y que habían encontrado en el Paseo Bravo el centro de reunión para vender sus cosas y para entregarlas. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que las vendedoras por redes sociales, popularmente conocidas como nenis, solo podrían hacer entregas en el Paseo Bravo, pero si se instalan puestos de venta, pues si lo hacen, este concepto va a cambiar, ya que se estaría transformando en un comercio ambulante, lo cual está prohibido, recién informado, el presidente Eduardo Rubén Aperas. El alcalde aseguró que por parte del Ayuntamiento de Puebla se le brindará seguridad a las personas si hagan algún tipo de entrega en el centro histórico. Sin embargo, no se permitirá que las vendedoras se instalen, pues el Paseo Bravo es un espacio público, por lo tanto tiene que estar libre del comercio informal. Rivara Pérez señaló que tiene el conocimiento de que hay un grupo de vendedores informales que pretenden instalarse en el Paseo Bravo, por ello se evitará que ocurra. Escúchemos fuerte de las convenciones. Para que esta actividad de las Nenis, como las conocemos, puedan realizarla de manera segura y pueda ser apoyada su actividad por parte del municipio, siempre y cuando, que quede perfectamente claro, no se convierta en exhibición y en poner un puesto en la vía pública. Eso es fundamental, porque entonces sí cambia el concepto de las Nenis a un concepto de vendedor ambulante. En otro tema, el alcalde rechazó que el ayuntamiento esté favoreciendo a personas que participaban en los plebiscitos del 23 de enero, sin embargo, reconoció que hubo candidatos ligados con el PAN y otros partidos involucrados durante las elecciones de las juntas auxiliares, Fernando, por lo que generar las condiciones necesarias para las votaciones de este próximo domingo. Bueno, pues así está este asunto. El Paseo Sobrado se va a respetar. No pueden poner, pueden reunirse, pero lo que no pueden hacer es instalar un puesto. Eso sí que no, porque entonces ya se convertirían en vendedores informales o ambulantes. Pero lo demás, pues, están en el libre ejercicio de sus espacios y de sus actividades. Así es que no hay problema. Oye, y el presidente municipal, Lalo Rivera, hoy muy temprano supervisó una obra allá en San Francisco, Tótem Ehuacán. Efectivamente, esa mañana, Erdudo Rivera Pérez realizó la entrega de calle Bachilleres en San Francisco, Tótem Ehuacán, la cual tuvo una inversión de 2.813.806 pesos. El alcalde dijo que ese proyecto con fe de la pavimentación de 1.94 metros cuadrados, con 369 metros cuadrados de banqueta, 3.455 metros de guarnición y la colocación de 7 luminares. Escuchemos parte del mensaje del alcalde. Tenemos aquí una realidad y venimos por eso a informar a ustedes, a los medios de comunicación, a las vecinas, vecinos aquí también en San Francisco, Tótem Ehuacán, del avance de esta obra de pavimentación, como ustedes pueden observar, con concreto hidráulico, de la calle Bachilleres, como ya reiteré, de la Junta Auxiliar de San Francisco, Tótem Ehuacán. Bueno, pues ahí está el trabajo que nos acaba de parte de las autoridades, en este caso municipales, que por cierto, ayer fue cumpleaños de Lalo Rivera, cumplió 50 años, nuestro presidente municipal. Felicidades, yo estoy seguro que todavía le han de estar celebrando y cantando las mañanitas allá en Palacio. Te agradezco muchísimo. Sí, muy felices. Son las 2 de la tarde con 25 minutos, 2 con 25, vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene la información de las vacunas. Alma, se están vacunando ya desde las 8 de la mañana, terminan a las 5, aumentaron, originalmente iban a ser mayores de 40, ampliaron a mayores de 30 años. No, no tenemos a Alma, es que tenemos a Alma con la nota de… Buscamos a Alma, ¿no? Buscamos a Alma y la pasamos para que Alma nos dé esta información que es importante. Y le comento que el día próximo martes 15 va a empezar la vacunación para la gente mayor de 20 años. Ah, no, va a ser para la mayor de 30 y 40, pero en la zona metropolitana, en la zona, en los municipios conurbados, Las Cholulas, Cautlancingo, Coronango, San Martín Texmeluca, Natlisco, ahí va a ser la próxima para los mayores de 30 y 40, precisamente se va a dar la próxima semana a partir del próximo martes. Ahora sí, Alma Méndez, cuéntanos, ¿cómo va el tema de la vacunación? Bueno. Es cierto que, pues, el frío y la lluvia, cientos de poblanos acudieron por su dosis de refuerzo en el centro expósito, donde se registraron varias filas desde las 5 de la mañana para acceder al biológico. Bueno, pues, comentarte que desde temprana hora, mire, de personas ya se encontraban en esta zona de los muertes para la vacunación. Y bueno, pues, hay que recordar que las personas que están acudiendo son 30 y más, 40 y más rezagados, así como menores de edad con morbilidades y mujeres menores de edad embarazadas. Y bueno, pues, este día este centro expositor se encuentra en su máxima capacidad. Y pues, cabe recordar que, bueno, pues, los puntos de vacunación son el Hospital de Niño Poblano, el Hospital General del Sur, el Centro Expositor de los Fuertes, el Centro de Convenciones de la UAP y la Arena UAP. Y bueno, pues, comentarte que en las instalaciones de la Arena y Centro de Convenciones de la UAP, bueno, pues, al parecer había pocas personas y bueno, pues, incluso estaban invitando precisamente a asistir a estos puntos debido a que la fila era muy corta y bueno, pues, para que ya no haya más rezagados. Y bueno, pues, también comentarte que cabe mencionar que hay algunas personas que todavía mostraban desinformación precisamente en el centro de los fuertes debido a que se modificó la manera en la que se está vacunando, ya que muchas veces se estaba esperando a que se cumpliera cerca de los seis meses para poder vacunarse. Sin embargo, se modificó precisamente para contener un poquitito la, ahora sí que los contagios por COVID-19 y es por eso que se están diciendo que a partir de los cuatro meses, bueno, las personas ya se pueden vacunar. Es por ello que todavía las personas el día de hoy se acercaron con un poquitito de desconfianza para saber si efectivamente les tocaba este biótico, Fernando. Bueno, a partir de los cuatro meses se pueden vacunar mayores de 30, 40 y rezagados. Así es que está abierto, hay lugares, las colas incluso en lugares como el Hospital del Niño Poblano salen rápido. La verdad es que vale la pena que aprovechen. Muchas gracias, Alma. Siguimos a pendiente. Y ahora sí vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente porque la secretaria de Economía, Olivia Salomón, el día de hoy estuvo en el Congreso del Estado y creo que con ella terminan las comparecencias de los secretarios en la glosa del informe. Aure, te escuchamos. Gracias, comentarles que la secretaria de Economía, Olivia Salomón, pues rechazó que Ciudad Modelo esté abandonada, pero admitió que este proyecto no logró tener el desarrollo esperado. Es decir, que los lugareños sean los que tengan acceso a las fuentes de empleo bien remuneradas como se había proyectado. Como parte del último bloque de comparecencias, bueno, en este caso el diputado local por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales pidió conocer a la secretaria Olivia Salomón que se está haciendo, bueno, en esta situación para recuperar el proyecto millonario promovido en el gobierno moreno-vallista. En respuesta, Olivia Salomón destacó que Ciudad Modelo representa para ella un reto. Ese invitó a los 41 diputados de la 61 legislatura, pues a realizar incluso, Fernando Auditorio, un recorrido para mostrar cómo se encuentra actualmente este punto en la entidad. Escuchemos. El día que usted quiera o cualquiera de los diputados a que vayamos a un recorrido, Ciudad Modelo no está abandonada. Es una responsabilidad de este gobierno y el gobernador Barbosa lo tomó como un proyecto estratégico para detonar esa inversión que al final se hizo con dinero público y que él ha tomado como un impulso sobre todo de las actividades del desarrollo regional. Bueno, indicó también que el gobierno tiene la visión de lograr que empresas se instalen en este lugar, pero además de que tenga como prioridad la contratación de personal con los lugareños. Para lograr este objetivo, Olivia Salomón precisó que se cuenta con un centro de innovación y capacitación considerado de primer mundo para la industria automotriz Audi instalada en la zona. Destacó que es ahí precisamente donde jóvenes poblanos se están capacitando para impulsar la instalación de más empresas de electromovilidad, Fernando. Bueno, pues vamos a ver. Ojalá, ojalá y que las cosas vayan bien y que haya desarrollo, que es finalmente lo que quieren. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Y vamos rápidamente. Tenemos información con mi compañero Silvino Cuate por el tema del huachicol, que Puebla sigue estando entre los lugares con mayor número de tomas clandestinas y también robo de gasolina, de gas y de otros combustibles. Te escuchamos, Silvino. Comenzar de que después de que el Instituto para la Inquisición, Administración y Vinculación Municipal y Gabin dio a conocer que Puebla se ubica en los primeros lugares de robo de hidrocarburos y de gas LP, el gobernador Miguel Carlos Huerta, señaló que el combate a este tipo de delitos le corresponde directamente a la Serena y a la Guardia Nacional, de que al Estado solo le corresponde el desantelamiento de bandas criminales. El tribunal del Poder Ejecutivo justificó que la Serena y la Guardia Nacional no les permitan participar a la Secretaría de Seguridad Pública en el combate al robo de hidrocarburos. Por ello, se los encarga de hacer presiones de pipas, al igual que de personas sorprendidas en el acto. Escuchamos parte de lo que menciona. El cuidado de los ductos le corresponde de manera exclusiva a la Serena y a la Guardia Nacional, que a nosotros, como fuerza del orden del Estado, no nos dejan participar. Nosotros lo que hacemos es una actividad permanente de desmantelamiento de bandas que se dedican a esta actividad, una revisión de todas las pipas que... También comentar que es importante recordar que a nivel nacional el pueblo se ubica en los tres primeros lugares con mayor número de tomas que necesitan de hidrocarburos, ya que en 2021 se identificaron 1.583 tomas. En relación al robo de gas LP, el indio al polano se ubica en el primer lugar, ya que en 2021 se ubicaron 462 tomas ilegales de este gas, Fernando. Mira, siguen siendo números altos, sigue siendo Puebla un estado de Huachicol y, bueno, es parte también de los conflictos de la violencia generada entre las bandas. Gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Dos tazas de raticida. Raticida. Una taza de gasolina. Gasolina. Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco. Y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. 2 con 33. Vamos, le comento que gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas. Comisiones, capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. 221-561-1713. Para agendar tu entrevista, no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. Alma, la escasez de semiconductores. No se venden coches, pero no se venden porque muchos no los compran, pero porque en ocasiones hay quienes quieren comprarlo y no hay en las agencias de autos porque no se están produciendo. Cuéntanos, Alba. Gracias, Fernando, por comentarte que la escasez de semiconductores que afecta a la industria automotriz en Puebla y otros sectores económicos también ha afectado a las agencias de autos debido a que varias de estas lucen vacías ante el cliente por falta de vehículos y las ventas han disminuido sobre todo en Volkswagen, Nissan, Chevrolet debido a los efectos de la pandemia por COVID-19. En un recorrido realizado por lo de hoy, dio cuenta que las agencias de autos hoy lucen vacías o con un auto en sus salas de exhibición. En entrevista para este medio informativo, Raúl Ruiz Montiel, trabajador de la agencia Toyota en la capital poblana, confirmó que existen pocos autos en las agencias debido a que pueden ser por varios factores, de los cuales el principal es por el desabasto de microchips para las computadoras de los carros y que son esenciales para su funcionamiento. Aunado a ello, los tiempos de traslado e importación son mayores debido a los efectos de la pandemia. Si bien dijo que todas las marcas les afectó el desabasto de unidades, existen otras agencias que les fue peor y solo tienen una o dos unidades en sus salas de exhibición. Esto es parte de lo que comento. Mira, te comento, aquí las agencias siempre han tenido una sección de seminuevos. Lo que sí es un hecho innegable es que el inventario actual de autos nuevos es mucho menor a comparación de otros años. Es decir, que lo que tenemos aquí son autos de, digamos que de cierto tiempo a kilometraje que se ponen en venta. Claro, si la agencia cuenta con autos, demos, porque la agencia en esta en la que estamos, actualmente no tenemos autos demos para pruebas de manejo, aunque todas las marcas en efecto el desabasto de... Comentarte, Fernando, que detalló que actualmente la agencia en la que trabaja por el momento no cuenta con una entrega inmediata, pero sí tiene una lista de espera donde se puede apartar el auto con solo cinco mil pesos, donde el cliente pide si es austero o equipado, el color y dependiendo de los detalles y la existencia, las entregas pueden ser de uno a ocho meses. La información. Bien, muchas gracias. Son las dos de la tarde con treinta y ocho minutos, dos con treinta y ocho minutos. Por lo pronto, Aure Navarro nos comenta que en Puebla el movimiento de los comités de defensa del agua empezará a partir de hoy en los 217 municipios con la realización de talleres jurídicos para seguir promoviendo amparos contra el corte del líquido. Se ponga un alto a la privatización del agua y que la Cámara de Diputados se cumpla con una nueva Ley General del Agua, además de sanear el río Toyac, antes de que concluya 2022. Mencionaron que antes del 22 de marzo estarán convocando al sector empresarial, sociedad civil, abogados, psicólogos, especialistas y diputados del Congreso local a que se involucren sin miedo para que en el caso específico de Puebla, capital, se frenen los cortes injustificados de agua y drenaje. El grupo de activistas formado por Omar Jiménez Castro, Gerardo Pérez Muñoz y el exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, lamentaron que la ciudad de Puebla es la más pobre del país, siendo el agua su principal carencia. Esto de acuerdo con el Coneval. Esa es la situación delicada que tiene Puebla. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente que el Estado de Puebla está logrando recuperar estabilidad económica. Bueno, eso dice la secretaria Olivia Salomón. Te escuchamos, Aure. Así es, el Estado de Puebla está logrando recuperar la estabilidad económica. Tras perder durante la pandemia por COVID-19, 33.243 empleos y después poner la apertura de 21.550 vacantes más, logrando al final un balance positivo a la fecha de 54.796 empleos formales en la equidad. Por sector, Olivia Salomón informó que en el Estado de Puebla está en cuarto lugar a nivel nacional en ocupación de empleos, pero además expuso que en los primeros nueve meses del 2021 con la actividad económica tuvo un aumento del 6.6% y la entidad además se convirtió en un referente de la industria manufacturera y textil. Escuchamos a la secretaria. Producto interno bruto estatal medido en el corto plazo a través del indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI registró en los primeros nueve meses del año un crecimiento promedio del 6.6% y esta recuperación se observó principalmente en el sector industrial que tuvo el quinto mejor crecimiento del país con un crecimiento del 22% entre enero y septiembre de 2021 y destacando también muy importante las manufacturas poblanas que fueron las mejores del país. Bueno, lo anterior quería conocer Fernanda Auditorio desde el Pleno del Congreso Local donde los diputados de la oposición por el PRI, Néstor Camarillo y del PAN, Érica Patricia Valencia, tuvieron conocer cómo está Puebla en materia de empleo así como la situación de las empresas y qué estrategias se están utilizando para la recuperación económica. En este sentido, la secretaria precisó que a marzo del 2020 en el Estado pues se tenían 341.633 empresas instaladas y para noviembre del 2021 el registro se elevó a 343.597, es decir, 1.964 empresas más, Fernando. Bien, muchas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 40 minutos y le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Poder platicar, Miguel, como siempre te pedimos que nos digas y nos comentes y nos aclares temas que son sin duda relevantes para la vida política local y nacional y ahora que ya está publicada la convocatoria para la revocación de mandato, ¿qué viene? ¿qué va a pasar, Miguel? Son miles de millones de pesos los que se gastan en un ejercicio que se habla de democracia participativa. Cuéntanos de ello, ¿cómo ves tú esto que está pasando? Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que ver es que se están haciendo lecturas distintas del evento. Yo creo que habría tres lecturas posibles. Lo innecesario del evento porque queda claro que el presidente tiene el suficiente apoyo para continuar en el gobierno, eso me parece que es una de las lecturas que se hace, que es cierta. La segunda es la necesidad de hacer este acto como un acto fundacional de una práctica política que permanezca hacia el futuro de México. Creo que esa es una de las intencionalidades políticas que hay. Y crees, también ese acto como un acto de fortalecimiento y ratificación del consenso que el gobierno actual de México tiene, frente a decisiones que están dándose en este momento en el país, discusiones como la reforma eléctrica y la posibilidad de cerrar el sexenio con un consenso considerable. Me parece que los tres elementos están en juego, que los tres elementos son lecturas reales y razonables. Entonces, efectivamente, estrictamente hablando por ratificar el mandato del gobierno, sería completamente innecesario hacer un evento de esta naturaleza, aunque ciertamente representa un acto fundacional de una práctica que abre la posibilidad a tener una evaluación mucho más importante del comportamiento de los gobiernos hacia el futuro. Muy difícilmente el siguiente gobierno va a poder eludir la posibilidad de que haya un referéndum de este tipo, ¿no? Bueno, son prácticas sin duda democráticas, pero en este momento y con las condiciones del país parece un gasto excedido. Bueno, sí, a ver, en esa cosa hay que entender una cosa. Los países y los estados no tienen distintos tipos de gastos y tienen que gastar en distintas cosas. Sí, yo creo que hay una lectura válida para decir esos recursos podrían utilizarse en otras cosas, pero también podría, igual de válido, se puede argumentar la importancia que es en términos de la construcción de las instituciones. Ahí probablemente mi diferendo sería decir que yo estando de acuerdo con la necesidad de la construcción y consolidación de instituciones, tendría que la crítica a este gobierno de que no se ha caracterizado por la construcción de instituciones. Entonces, al contrario, me parece que se ha pasado a un asunto mucho más de voluntarismo en el ejercicio político y menos en la construcción de instituciones. Entonces, parecería que habría una contradicción en ese sentido en el ejercicio que se está planteando, al menos al tratar de justificarlo por la parte de convertir en una institución real este tipo de acciones para la valoración de los gobiernos. Finalmente, también, como dices, es un ejercicio democrático y le sirve y le servirá más en siguientes gestiones a la propia ciudadanía. Pero en todo esto hay un hecho que llama la atención, la veda, porque la veda puede afectar las mañaneras. Estaba yo viendo que el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación está sancionando a radiodifusoras y canales de televisión de San Luis y de, si no estoy mal, también de Guanajuato por haber llevado a cabo la difusión de las mañaneras en épocas, en tiempos electorales. Entonces, aquí, también, difundirlas, pareciera que eso va a afectar la estrategia del propio presidente. Me parece que estamos en un terreno donde las leyes electorales se han convertido en un problema realmente en este sentido. Porque en un evento como de esta naturaleza, entonces resulta que los interesados no pueden promover sus posiciones, ¿no? O sea, solamente el INE puede hacer campaña a favor y en contra. Entonces, siempre ese es un problema significativo en términos de la legislación. La legislación se ha quedado corta o se ha quedado larga, pensándolo en un sentido distinto. Hemos construido una legislación tan compleja porque tenemos tanta desconfianza en lo que haga el otro que llegamos a absurdos como esos, ¿no? Donde los actores políticos no pueden debatir los eventos políticos más sobresalientes y donde además la comunicación política más elemental es sancionada negativamente. Efectivamente, la ley lo marca, sí, pero sí me parece que se nos está convirtiendo en una camisa de fuerza la ley en ese sentido. Tenemos que repensarla necesariamente porque cada vez que hay un proceso electoral, por ejemplo, ahorita estamos hablando de eso, pero cuando hablamos de la reelección de los alcaldes y eso, también tenemos muchos problemas con la ley porque en términos de cómo pueden participar si tienen que renunciar, etcétera, tenemos ahí muchas cosas que pensar, que cambiar, y en este momento me parece que tendrá que haber una actitud mucho más flexible de la autoridad electoral, aunque claro, en el contexto de confrontación que hemos vivido en los últimos meses, difícilmente se dará. Oye, finalmente yo te pregunto, la polarización que se está generando, hay un ambiente así un poco tenso que se está generando, el INE contra la presidencia de la República, las instituciones, los partidos, el diálogo con el PAN que no se ha llevado a cabo, conflictos entre los mismos morenistas que obligan al secretario de Gobernación a pedirles que no, que se mantengan unidos y que no generen fisuras, en fin, el ambiente es así. ¿A dónde vamos a llegar, Miguel Calderón Chelios? No, bueno, yo creo que hay un ambiente efectivamente de mucha polarización en términos de las declaraciones y eso, pero hasta ahora las instituciones han funcionado, han funcionado correctamente para dirimir nuestras diferencias, han funcionado adecuadamente para procesar las decisiones políticas que tenemos que tener, y yo creo que vamos a llegar en ese sentido a un buen puerto donde probablemente una vez pasado este gobierno se puedan llegar a nuevos acuerdos políticos, ¿no? Definitivamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de cambio, de transición en muchos sentidos en términos de las prácticas políticas, en términos de la forma de hacer las cosas, que sí estén teniendo impactos muy importantes, algunos positivos y otros negativos, pero yo tengo la confianza que las instituciones en el país con todas las debilidades que podamos señalar a unas u otras, van teniendo la fortaleza necesaria para procesar los cambios que estamos viviendo. Por lo pronto, ¿tú sí consideras que después de la reforma eléctrica habrá reforma política? Pues yo creo que va a ser indispensable, por un lado tenemos muchos aspectos pequeños relativamente como eso que estamos comentando de lo absurdo que es penalizar las mañaneras o penalizar la discusión sobre si revocar o no, en fin, y por el otro me parece que también como parte de la discusión política va a ser necesario, pero si la reforma eléctrica requiere del consenso político, evidentemente cualquier reforma electoral va a requerir de un consenso político mayor para que pueda tener legitimidad y reconocimiento de los participantes. No puede ser una reforma de ninguna manera encuesta de forma unilateral por ninguna de las partes porque eso rompería las posibilidades de que los mecanismos institucionales funcionen. Pues Miguel Calderón Chelius, como siempre, muchísimas gracias, nos das luz sobre todo este tema y todo este ambiente, ahora que ya entramos de lleno al proceso de la revocación de mandato que se celebrará el 10 de abril. Bueno, un placer, te mando un abrazo y estamos al tanto para poder conversar contigo y con el auditorio. Muchísimas gracias, Miguel Calderón. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes, el doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero-Puebla. Corte. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz. No necesitas meterte en nada. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. ¡Arriba el telón! El show está por comenzar. Claudia Cisneros, ¿qué tenemos este martes? ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Bueno, pues, dentro de los valores musicales nuevos quien despunta pero muy, muy fuertemente es la estrella española Rosalía. Rosalía se ha dado a conocer por su peculiar estilo interpretativo en donde el flamenco está presente a pesar de su corta edad y bueno, pues las fusiones que realiza con música urbana música incluso hasta caribeña entre otras y bueno, pues, estos días lanzó un nuevo tema que se llama Faojo que está sonando fuertísimo que se está colocando también muy rápido en las listas de popularidad este nuevo tema que ya incluye un video que está en todas las plataformas digitales bueno, pues, está incluido en su álbum Motomami que es muy esperado por los críticos y muy esperados por los fans y que será lanzado el 18 de marzo como siempre bueno, pues, va a incluir diferentes colaboraciones pero también una variedad de ritmos musicales no hay que perderle vista Rosalía porque es de las nuevas estrellas pero que sin duda alguna llegó para quedarse Fernando muy bien oye, y en los Óscares hay mexicanos que se metieron a la pelea por las estatuillas así es, Fernando bueno, pues, como siempre vamos a tener por ahí a Guillermo del Toro ¿verdad? que está con El Callejón de las Almas Perdidas una película que hemos comentado los días en cartelera tiene nominaciones como Mejor Producción Mejor Fotografía no está él como Mejor Director en esta ocasión pero bueno, pues, ahí ahí tenemos representaciones en diferentes categorías vamos a ver que este año también la película de Eugenio Verdez Coda no es directamente de él obviamente él está participando en donde hace el papel de un profesor también cuenta con varias nominaciones entre ellas a Mejor Película está compitiendo y bueno, pues, está también Carlos Estrada hijo de Carla Estrada que también está ahí pues, compitiendo por raya tenemos muchas sorpresas desgraciadamente en la categoría a Mejor Cinta Extranjera por segundo año consecutivo Fernando no estamos en la lista la favorita obviamente para nosotros que pensamos que se podía colar Mochila Fuego de Tatiana Hueso no lo estuvo presente y como sabemos pues la Academia Andus suele mandar muchas producciones como otros países así que por segundo año pues, entramos fuera Fernando pero bueno pues, independientemente de esto, ¿verdad? tenemos en la categoría de Mejor Película que sin duda alguna es de las más esperadas ¿verdad? está El Callejón de las Almas Perdidas donde está Guillermo del Toro está Coda está No Mides Arriba el Método Williams el Poder del Perro que es la favorita y con la que pues ahorita tiene mayor número de nominaciones Fernando esto por darles una probadita de lo que esperamos hay que recordar que hay muchas nuevas películas ya han estado en cartelera otras siguen en cartelera y también hay muchas más que podemos ver en plataformas como Netflix y Amazon muy bien oye, ¿y tenemos regalos? sí, claro tenemos regalitos Fernando pues, regalitos para este 14 de febrero anticipado y qué mejor que irnos mañana al concierto de Raúl Ornelas en el Complejo Cultural Universitario en el Auditorio mañana 9 de febrero se estará presentando a las 20, 30 horas grande de veras este cantautor chapaneco así que tenemos dos pases dobles para nuestros amigos del Auditorio para que vayan a disfrutar de este concierto que no se pueden perder y bueno pues mándenos un mensajito en nuestro WhatsApp el 22 22 38 18 11 y digan que quieren ir al concierto de Raúl Ornelas gracias Claudia muy buenas tardes bonita tarde a todos Fernando y vamos ahora a Atlixco con mi compañera Paola Roche te escuchamos Paola qué tal muy buenas tardes y sí comentármeles que la red feminista Atlixco estará dando pláticas sobre acciones para romper con el amor romántico esto con base al incremento de los casos de violencia en Atlixco y es que Fremián Escobedo quien es vocera señaló que durante la pandemia aumentaron los casos de violencia hacia la mujer tanto física verbal como económicamente dijo que pues también se espera que con estas pláticas las mujeres puedan identificar pues qué tipos de violencia y cuál es la que está viviendo porque desafortunadamente en muchos de los casos las mujeres que son violentadas cuando llega la patrulla naranja o la policía municipal pues no saben detectar qué tipo de violencia es la que están viviendo y con ello en muchos de los casos pues retiran la denuncia o llegan a perdonar a quien en ese momento bueno pues los está violentando es por ello que el próximo viernes hasta el 14 de febrero estarán llevando a cabo estas pláticas en un conocido café aquí en el municipio de Atlixco para las mujeres que estén interesadas en conocer un poquito más de la violencia hacia las mujeres y defenderse y evitarla oye y cuéntanos va a haber un festival musical allá en Atlixco efectivamente será el próximo 18 del 18 al 20 de marzo se realizará en el parque extremo aquí en Atlixco el music festival donde se presentarán DJs de talla internacional esto como parte de los eventos que ya se tienen para reactivar la economía de lo que es el municipio de Atlixco será en la página de este pues de este evento donde se estarán publicando pues tanto los costos como pues todas las presentaciones que se van a tener hay que decir que unas de ellas llaman la atención porque habrá para menores de edad jovencitos niños prácticamente de 13 años quienes pues estarán haciendo sus pininos en este tema de los DJs así que será del próximo mes del 18 al 20 cuando estará este festival de encuentros de DJs aquí en Atlixco felicidades gracias buenas tardes y le comento que la rectora de la BOAP Lilia Cedillo realizó la presentación de la consulta universitaria para la integración del plan de desarrollo institucional 2021-2025 la cual estará basada en cuatro ejes de actividad de la institución como educación transformación abierta y competitiva la doctora Cedillo precisó que está apegado a la legislación universitaria por ello convocó a toda la comunidad desde alumnos docentes y administrativos a participar en la consulta por lo que con la elaboración de este documento la comunidad tendrá las herramientas necesarias para llegar a un buen puerto hoy se lanzó lo que es ya la consulta universitaria para la integración del plan de desarrollo institucional tenemos información para terminar con mi compañera Luz María Sayas Luz María muy breve tenemos poquito tiempo dinos hola que tal Fernando muy buenas tardes te comento que en el municipio de Cercicomula de Césma la mañana de este martes una movilización de los elementos de la policía municipal se dio sobre la calle 7 sur y Barranca San Cayetano después de recibir una llamada a comandancia reportando que se encontraba el cuerpo aproximadamente de un hombre de 80 años de edad a nivel del piso en una obra de construcción más tarde versiones de algunos testigos argumentaron que el hombre de oficio de albañil y trabajaba solo lo vieron caer fue cuando solicitaron el apoyo de servicios de emergencia al lugar llegaron paramédicos de paramédicos y darle los primeros auxilios pero lamentablemente ya nada pudieron hacer confirmando que ya no contaba con signos vitales posteriormente la policía municipal acordó la zona para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al temejo para practicar la necropia de ley y continuar y continuar con los trámites correspondientes parte de las actividades que se llevaron en el tema de seguridad en el municipio de Chachicomola de César Juan Fernando gracias y finalmente le comento que el Instituto Nacional Electoral ordenará al presidente Andrés Manuel López Obrador adecuar sus estrategias de comunicación para evitar hablar de la revocación de mandato la comisión de quejas del organismo electoral discutirá este martes aplicar medidas cautelares al mandatario federal por pronunciarse sobre dicho ejercicio la semana pasada cuando se le había ordenado que no lo hiciera tapabocas a López Obrador usted cree que lo va a respetar yo creo que no nos vamos gracias es martes vamos a cuidarnos nos encontramos el día de mañana aquí en punto de las dos hasta mañana gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de dos a tres de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH noticias lo de hoy radio